Desde el Corazón de la Comunidad de la Verdad General de Río Mesías, con ustedes el Ministerio Evangelístico, el Amor de Cristo. La Comunidad de Río Mesías 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 Chiquit 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 chambatín, no oímos a la vía. Esta no está chambatín, vaya vaya chambatín, chiquit chiquit chambatín, no oímos a la vía. ¡Atención a los sueños, porque la vida continúa! Señor Jesús, dan fuerza, guían a los corazones y a los corazones. ¡Gracias! ¡Gracias!